Luna vigía dispuesta a matarme con un cuchillito callada en la calle de noche. Tememos queriendo el amor, creemos temiendo la muerte, buscando el final, soñando mareas y peces. Pero si la noche debe llegar, solo te pido un hachazo que me parta hasta el punto y final. Un corte preciso que me mate lo antes posible para volver a revivirme a la vida con prisa y sin llanto. Yo solo quería convidarte al saguán, y tú me esquivaste y bombardeaste el tejado. ¿Y ahora qué más? Si solo quiero despertar coronada con el laurel, él no fue pa' tanto. Pero es que sí que lo fue, y volvería a enredarme sin duda en tu brazo. O ya no lo sé, hoy seguro que no, pero cuando está muerto, muerto estará. No lloro tu marcha, agradezco la magia. Y puestos a ver que ahora soy yo la que empuña el puñal, me quito a mí misma la magua de cuajo. Si quieres en un tiempo tomamos café, te enseño mi nueva coraza, y te cuento como ahora yo también me doy latigazos. Aquí tienes uno.